Muy buenas gente, sean bienvenidos a otro capítulo más de Sleeping Dogs, soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a continuar con nuestro entrenamiento en encontrando las estatuas. Yo he encontrado varias estatuas, así que vamos a ir entregándolas. Vale, vamos a aprender una técnica nueva. Golpeamos, golpeamos, mantenemos. Uno, dos. Oh, eso debo doler. Nuevamente para ponerlo bien. Uno, dos. No, ahí no. Es uno, dos. No. Uno, dos. Sáquate. Uno, dos. Uno, dos. Ay, carajos, suéntame. Uno, dos. Ah, uno, dos. Uno, dos. Toma. Uno, a volar. Uno. Ah, no, ya terminó. Es la continuación del combo que ya sabíamos para marear. Vale, bien. Vamos al siguiente. Tienes. 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 1,2,3 1,2 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Tenemos otra Vale Yo ya la sabíamos Así que no hay tantos problemas Vamos por otra técnica He encontrado una de tus estatuas El burro, una parte importante de la colección ¿Qué hiciste en los Estados Unidos? ¿Qué te hace pensar que ha hecho algo diferente de lo que estoy haciendo ahora? Tienes la sensación de un hombre usando la piel de otro hombre Esa funciona muy bien Y aún, si uno conoce a un hombre debajo Es claramente no es correcto 1,2,3,4 Vale lo mismo 1,2,3 Ah, ok 1,2,3,4 Tomala 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 A volar 1,2,3,4 Tomala 1,2,3,4 Tomala 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Tomala Bien La patada de dos, la patada de tres, la patada de cuatro Ah, está bien Me parece bien, veamos si tenemos otro destaco más He encontrado una de tus estatuas El conejo El conejo No se ve bien, baby ¿Es todo bien? No, Sifu ¿Qué planas de hacerlo? Es lo que es Entonces, si tus estatuas son malas ¿Eso significa que están destinados a ser malas? ¿O es verdad que con la práctica y la concentración Puedes cambiar? Algunos problemas son más difíciles que resolver que una estatuas malas, Sifu Cuidado a mis estudiantes por un minuto Puedes cambiar tu mente Agarra Agarra 1,2 Oh, eso debe valer 1,2 1,2 1,2 1,2 Oh, por favor 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Uno, dos Vamos a volar Uno, dos Listo Él se enseña bien Este capítulo va a ser, creo que puro entrenamiento El gallo Debe una persona diferente Creo que muchas personas hacen eso Incluso si no se muevan a otra cultura Parece que el truco es siempre recordar quién eres Y quizás lo que estás haciendo Estar en una cultura Sin ser de ella Estar en un trato Estar en un trato El ganja Se debe involucionar Se debe ir Tremble El maldito Elailed Estar en un trato Estar en un trato Estar bien ¿est eso? Estar bien Tres Una de mis estatuas Solo los dientes Vale, este video se va a tratar continuando después del entrenamiento por la pelea, ¿vale? Ven acá, uno a uno Vamos, levántate Fuera El primero fuera Ok, ahora vienen dos ¿Vale? ¿Cómo van? ¡Vale! 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 ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Eso le va a doler! ¿Vale? ¿El que sigue? ¿Tres? ¿En serio? eso debe doler, ven acá esto se pone interesante no me siento gordo me siento gordo si vienen puras peleas me siento gordo mierda ok me siento no sé cómo se hace compañero ¿quién sigue? ¿en serio? yo soy un marrero 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 salió muy bien ¡Ven acá! ¡Oh no! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Muy un ganador! ¡Esto es lo mejor que puedes hacer! Vale, y me gané Vale Pues no ganamos nada, mas que un traje Vamos entonces al siguiente club de pelea Vale Vale, empecemos Dos matones desde el principio A la puta madre Uno, dos El brazo tortillo Levántate Uno Dos El brazo torcido El que sigue Basuras ¿Quién sigue? Uno, tres ¿Quién sigue? Ah, viene con todo hermano Uno, dos Párate Uno, dos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No hermano Venga, ven acá Ven acá Toma Toda la cara Que no lo vuelvas a hacer Respetame Le damos por la ronda Tres Me siento, primo Hay una Le damos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahahahah! ¡Esto es lo que yo! Ahora sí que... No pasa nada, compadre Ven acá No, hermano, tú te mereces una Vale Esto es muy fácil Vamos a poner más interesante Arrayo Arrayo, sigo ganando, sigo ganando Arrayo, sigo ganando, sigo ganando, sigo ganando, sigo ganando Ay, hermano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Me duelen los dedos ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡Esto se merece el dinero! ¡Esto se merece el dinero! ¡He bebido más cerveza! ¡He meado más sangre! ¡He echado más polvos! ¡He echado más huevos! todos vosotros juntos cabullo vale pendejo en serio me siento hermano ven acá adiós oh eso debe doler gordo de mierda por estos pinches gordos mamones cállate sueltame en serio en serio ayúdalo 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 no ayúdalo 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 A ver si perdemos, compadre, mejor no hables Este debe ser muy complicado obviamente ¿Quieres luchar? Se ve que podrías sobrevivir un par de rounds ¡El excelente Weixin! Mis fans serán muy felices Veo soy el que no voy a estar nada contento Nada contento Primer turno, ahora son tres ¿Vale? Ven acá ¡Para! No me baten de su sangre, cabrones Tres Ok, un rompebrazos Ven acá Uno, dos Uy, uy Uno, dos Tres Tres ¡Fuera! ¡Siguiente! Se calca un gordito y empiezan los problemas Ven acá I keep winning, I keep paying Ven acá Uno, dos El brazo roto ¿A dónde, gordo? Fuera el gordo Duro contra el muro y macizo contra el piso He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos Todos vosotros juntos, cabullo Uy, pobre flaco, eso le va a doler, eso le va a dejar marca Uy, pobre flaco, eso le va a doler, eso le va a dejar marca Tú venga acá Tú no me vas a humillar, pendejo Un brazo quebrado Ah, te quiero descubrir, ven, voy a volar Un brazo Nada más para que te vayas a dormir a tu braza Ahora se soltaron a los perros, loco Eso nos va a dejar cả Ella no hay No hayas Enfocan No hayas No hayas No hayas Que me detiste No hayas Unas Unas ay cabrón, pega bien cabrón el gordo 1, 2, 3, 4 suelta, suelta, adiós toma suelta sueltame muere donde gordo? te gané la patada ven acá brazo roto ven acá y te voy a dar un puño para que te vayas a dormir fuera gordo estamos potentes creo que si, es lo mejor que pueden hacer vale un perón furia ira destrucción acción peleas desastre bruce lee esto es sleeping dog no olvides suscribirte comentar y compartir y nos vemos